Hola, soy Edo de los Oso Local y esto es DownBee News. Y lo inevitable ha llegado. La E3 ha sido cancelada permanentemente. Sí, esta es una noticia que salió el día de ayer, el día del 12 de diciembre del 23. Le decían, ahora estoy haciendo esta noticia, pues está tratando de reflexionar un poco sobre el tema. ¿Qué implica esto? ¿Los motivos de la cancelación? ¿Verdad? Es una gran pena esto. Para los que venimos siguiendo la E3 desde hace años, para nosotros era como una especie de Navidad del gaming. Era un festival, era una cuestión increíble. Ahí veíamos los anuncios, querías ver el anuncio de la nueva consola de X o tal compañía, avances del próximo juego de tal. Me acuerdo cuando salió el tráiler del Smash Bros. Brawl, que fue en la E3, increíble. Killer Instinct también, cuando volvió para la Xbox One. La presentación de la Wii. Bueno, en fin, hay un montón de memorias agradables. Porque además no solo era lo que pasaba en las conferencias de las compañías propiamente tal. Sea de Nintendo, Microsoft, Sony, Square Enix, Capcom, etc. Sino era el ambiente que se generaba alrededor de esto. Si uno tenía la oportunidad de ir, siendo periodista o invitado, que se yo, podían probar los juegos. Y a veces habían youtubers o los mismos medios tipo IGN, GameSpot, etc. Probaban los avances de los juegos y dan su impresión. Entonces ayudaba al hype, a la anticipación del juego tantito, que lo estamos esperando, en fin. Era una semana bien especial. Lamentablemente los tiempos han cambiado. Tuvimos la pandemia de por medio. La E3 a nivel presencial fue cancelada. En su minuto se trató de volver en formato digital. Que es un formato que han ido adaptando a las distintas compañías. Y hoy en día esto ya fue nomás. Hoy en día, si uno quiere ver algo nuevo de Nintendo. Si uno quiere ver algo nuevo de Sony, de Microsoft, etc. Es cosa de esperar los anuncios y verlos en sus canales oficiales de YouTube. Lo cual, ya ok, es rápido, accesible. Las compañías se ahorran un dineral. No sé, sepamos ya cuánto gastaban por los tiempos, por tener un espacio en la E3. Porque de alguna forma esto se tiene que financiar. Y al final del día, es toda una industria como toda otra industria. Y el dinero es el que manda. Entonces, claro, para una compañía, digamos, Nintendo, será mucho más barato grabar ellos en sus estudios. Todo súper controlado, subir un video tal día. Después de harta preparación, meses de edición, etc. Y pa, tenemos el anuncio de la próxima consola, del próximo juego, etc. Sí, me estaba acordando que en la E3 del 2018, creo que fue. Cuando fue el Everyone is here en el Smash Bros. Ultimate. Y eso fue mágico, eso fue increíble. Pero claro, Nintendo ya está en su modo de los directos. Pero después tenían sus presentaciones. El Treehouse. Los espacios donde la gente podía probar los juegos. Pero antes era como un evento. O sea, en ese entonces, el presidente de Nintendo antes de lo del Ultimate, por supuesto, era el Reggie. Y entraba ahí, ¡buah! Presentando los juegos. No, eran... Eran momentos de Rockstar. Y esto nos deja un vacío. Pues ahora, ¿cuáles son los eventos grandes en el mundo de los videojuegos? Tenemos la Gamescom, por supuesto. Por suerte aún tenemos el PAX. Hay otros más. Pero los que la están... Los que están tomando harto revuelo mediático y atención. Finalmente son los Game Awards y los Summer Game Fest. De la mano de... Geoff Kigley. Knightley o... No, bueno, no voy a pronunciar bien su apellido. Así que dejémoslo en Geoff. Escuchando el otro día... El otro día, en verdad, fue como hoy día temprano. Estaba escuchando a este YouTuber, a GT85, con su impresión al respecto. Y hay una cosa en la que estoy de acuerdo. Que estos eventos como los Game Awards y los Summer Game Fest es... Es como... Esto netamente personal no refleja lo que piensa el resto del equipo de Down B. Pero... Ellos tendrán su impresión y las vamos a comentar en Down B Talks. Pero a mí no me gusta mucho esto de... De tanto como... El tema de las celebridades de aquí... Las celebridades de allá... Siento que le quita un poco de atención a los videojuegos. Si bien en la de 3A y en otros eventos. Si bien traen sus celebridades. O algunas participan en los juegos. Bien. Para citar algo, el Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves. Es como... Es como, no sé. Es como distinto. Bueno, es que además... A mí no me gustan las celebridades. Entonces, en verdad, siento que le quita la atención al juego. Y uno se centra más en la celebridad. Es como... Es como distinto. Es como que tratan de hacerlo bastante mainstream. Y no... Y no sé. Es como raro. Es como raro. Pero bueno. Y lo otro que aquí... Lo malo es que se empieza de a poco a convertir un monopolio de eventos. Y lo ideal es que haya muchos eventos. Para que haya competencia entre los eventos. Para ver quién hace el mejor evento. Y al final del día. Los gamers. Los consumidores. Nosotros somos los que ganamos. Y tenemos... Y tenemos... Anuncios interesantes. Con qué entretenernos. En fin. Aquí tenemos un comunicado de la cuenta oficial de... Del E3 en la plataforma X. Ex Twitter. Que dice que después de más de dos décadas de E3. Es Electronic Entertainment Expo. Una más grande que la anterior. Es hora de decir adiós. Gracias por las... Gracias por las memorias. Gracias por los recuerdos. Y sí. Yo tengo muy bonitos recuerdos... De la E3. Mucho anuncio. Mucho hype. Era como... No sé. Era como... Con mi amigo. También con... Con el Dani Geo. Del canal. Cuando éramos más jóvenes. Estábamos en moda. Oye viste. Se nos viene el E3. Oye cuando. El próximo mes. Oye quizás que anuncien. Y qué sé yo. Según el Washington Post. Según nos cita este artículo. De Nintendo Life. Varios factores. Fueron citados como un catarizador. Para el eventual colapso del evento. Incluyendo los competidores. Como el Summer Game Fest. Que algunos partners. Algunos... Eh... Socios se echaron para atrás. El cambio de consumo de los... Eh... De los consumidores. Valga la redundancia. Y las disrupciones de la pandemia. Eh... Y también señalan el factor que decías recién. Eh... Los eventos digitales de video. Eh... Como los Nintendo Directo. Y que hizo que varias compañías hicieran lo mismo. Como los State of Play. Eh... El... 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 El forward de Ubisoft. En fin. Y los demás siguen haciendo eso. Eh... Iba a haber un evento para el 2023 de la E3. Pero finalmente fue cancelado. Después de que Sony, Microsoft y Nintendo. Se... Rehusaran a atender. Me acuerdo que esto lo conversamos en Dumbi Talks. Eh... Fue bien... Fue bien triste eso. Eh... Y aquí nos comentan de que... Eh... La E3 empezó en 1995. Yo creo que muchos de los que... Eh... De los que siguen este canal. Ni han... Ni nacieron. Ni han nacido en ese año. Eh... Yo... Yo tenía 9 en ese entonces. Y rápidamente se convirtió en el evento para ir del gaming. Nintendo usa esta plataforma para hacer sus mayores anuncios en el pasado. Incluyendo la introducción de la Nintendo DS. El Wii Fit y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que lamentable... Y... Y... E3. Gracias por los bonitos recuerdos. No... No nos... No nos agradezcas... Ah... Bueno. Si está bien. Pero uno... Uno como gamer también se los agradece. Eh... La E3 se ha terminado. Ahora nos quedan los Summer Game Fest. Nos queda el Pax. Nos quedan los Game Awards. El Gamescom. Y... Otros más que hay por ahí. Y por supuesto los directos de las distintas compañías. ¿Te gusta más ese formato? ¿Te gusta más el tema de la E3? ¿Eres de la nostalgia como yo? ¿O te parece bien esto... El formato actual? Si quieres comentar... Decir lo que piensas al respecto. Abajo está la caja de comentarios. Ahí vamos a seguir respondiendo. Y este... Este tema lo vamos a profundizar seguramente en Dumbby Talks. Eh... Y bueno. Disculpen el... Este como tono medio lúgubre. Pero en verdad es como... Ahora que me puse como a hablar del tema. Y a reflexionar un poco. Es como muy muy triste la verdad. Pero bueno. Los tiempos cambian. Eso. Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta acá. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Dejar un like. Marcar la campanita al lado del botón de suscripción. Y así YouTube avisa cuando estamos al aire. Subimos videos como estos. Y eso. Hasta entonces nos estamos viendo. Cuídate mucho. Soy Adeloso Local. Y eso. Suscríbete. Chau.